En medio de los fuertes rumores de crisis matrimonial que los rodeaban, Luciano Castro, 43, y Sabrina Rojas, 38, se habían mostrado unidos y en familia durante sus vacaciones en Mar del Plata. Hoy, con la confirmación de la ruptura que le dio el actor a intrusos, esas postales de los actores junto a sus dos hijos en común, Esperanza, 5 y Fausto, 4, cobran otro significado ya que el galán aseguró que están separados desde hace dos meses. La revista Paparazzi retrató a Luciano en compañía de Sabrina y los niños el jueves 27 de diciembre, en horas del mediodía, mientras disfrutaban de un día de playa en el balneario Play Beach, ubicado a metros del Faro de Punta Mogotes. La familia había llegado a Mar del Plata, donde vacaciona cada año, el 5 de diciembre, y planea quedarse hasta fines de enero. Además, Luciano tiene previsto participar de una exhibición de boxeo el viernes 11 en el Torreón del Monje, evento del que ya participó en los últimos veranos. En aquellas fotos se los veía ambos sonrientes y resguardándose del sol en su carpa, junto a Fausto y Esperanza, pero también se encontraba con ellos Mateo, 16, el hijo mayor de Luciano, fruto de una relación anterior. Las imágenes fueron tomadas solo un día después de que la pareja se viera envuelta en un verdadero escándalo, luego de que aparecieran una serie de posteos en el Instagram Stories de Sabrina, en la madrugada del miércoles 26 de diciembre. Por fin me voy a librar, te voy a sacar la careta, te respeté mucho tiempo, lloré y callé. Lamento todo lo que va a suceder después, no por vos, sino por toda la gente que realmente te quiere y por todos los que creen que sos una gran persona, sobre todo tres que te admiran. Pero al psicópata, violento, drogadicto, y puedo seguir, alguien lo tiene que parar, rezaba el mensaje, al que le seguían otros dos posteos, mira cómo nos ponemos y, por suerte, tengo testigos. Al mismo tiempo, en la cuenta de Luciano se publicó un chat con una misteriosa mujer. Casi dos horas después de aquellos mensajes, la actriz aseguraba que los habían hackeado a ambos. Pero las versiones de crisis persistían. Esos rumores de ruptura hoy son un hecho, luego de que ambos confirmaran la separación de una de las parejas más queridas del ambiente. Estamos separados por suerte, le escribió ella a Rial. Y, sentenció, cuando las cosas no van, lo más sano es separarse. Fotos, paparazzi. 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 ¡Gracias!